Anoche me acosté con una mujer y su sombra El universo nada sabe de eso Sus besos eran a las que enseñé a volar Hubo amparo cardíaco, la joven volaba Sobre mi cuerpo Era tétrica y suave Le di con mi martillo en las articulaciones Vivimos ese rato de lujuria y placer Esa salud colérica Con que se mata el hambre El hambre de otro cuerpo Anoche te amé No, 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 no No, 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 no Anoche tuve una loca sobre mi cama Me profanó la maldita envuelta en Dios Y en su sabana nunca pidió permiso Todavía ni rayo, ni rayo la se la atrapasa Hablamos del sexo y algo más Pero nos venimos abajo cuando me dio santo y señal Hoy días a manchar sobre mi cama Tan honda que me puse a pensar La vida cabe en una gota 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 Gracias por ver el video